Renata, ¿alguna crítica o autocrítica por qué la izquierda ha tenido una involución o una caída electoral en la Ciudad de México? ¿Por qué y qué tendría que hacerse específicamente? ¿Percibes que hay sectores relacionados con la cultura, el arte, la ciencia que estén desencantados con el ejercicio de los gobiernos de Morena? Excelente pregunta. Creo que pasan, puedo pensar en tres cosas. Las dos primeras quizá un poco más estructurales, que es esto de cuando las clases medias en Latinoamérica en específico empiezan a salir de pobreza, empiezan a mejorar el nivel económico de un Estado o de un país. Esa clase media de pronto se puede enamorar de la narrativa de la derecha y creo que esto en la Ciudad de México puede o pudo haber pasado en el 21, eso definitivamente. Estoy de acuerdo con esta evaluación que hace el presidente también sobre que aquí se aglomeran los grandes medios de comunicación. Nos tocó pandemia, entonces ese cacareo diario de noticias y muchas casas de desinformación no ayudó mucho. Pero sí creo que hay muchas lecciones que aprender ya internamente, digamos, es haciendo un análisis externo. Pero internamente creo que sí hay muchas cosas que se tienen que hacer y que creo que se están haciendo ahora. Creo que las campañas en 2021 fueron un poco apresuradas para quienes hicimos candidatos. La selección de candidatos fue muy tarde, entonces empezó el proceso de que te avisaban que eras candidata, que entrabas, era muy poco el tiempo. Entonces eso, claro, a ningún candidato o candidata le sirve. Y creo que hubo un poco de, en este sentido creo que también se está arreglando en la Ciudad de México, que hubo un poco de, no sé si llamarle pérdida de brújula, pero sí no tener tan claro el proyecto político que se estaba jugando en la Ciudad de México. En ese caso eran las alcaldías y el Congreso local. No quedaba muy claro qué es lo que se estaba proponiendo, qué es lo que le pasa a la oposición todo el tiempo, y es gravísimo, que no tienen un proyecto claro de nación. Entonces creo que rumbo al 24, eso será imposible afortunadamente para Morena, porque el planteamiento de un proyecto de nación post López Obrador, pues está disputando ahorita, ¿no?, entre las corcholatas. Las cuatro, las tres corcholatas que están más arriba, pues tienen proyectos de profundización o de mantenimiento de la 4T muy distintos. Y eso creo que se verá reflejado en la manera en la que se hace política y se hace campaña rumbo al 24 de manera local aquí en la Ciudad de México, tanto para jefe o jefa de gobierno como para las alcaldías definitivamente. Bien, Renata, nada más déjame ser curioso en esto. Exactamente cuál fue esa pérdida de brújula en las elecciones del 21 para Morena y la 4T y qué fue, quiénes fueron los responsables o los operadores de ese planteamiento que fue, pues no fue suficiente para tener la mayoría deseada. Yo, y quizá la palabra o el concepto de pérdida de brújula no me atrevo a decir que sea como tal, sino que faltó construir como grupo político, como Morena, Ciudad de México en ese momento, y creo que en parte fue por que se tardó un poco en la decisión, en las encuestas de los candidatos. Creo que no se planteó, a ver, aquí como grupo, todos los que estamos siendo candidatos para ser diputados y los que están siendo candidatos para ser alcaldes, este es el proyecto que tenemos para la Ciudad de México. Acompañar a la jefa de gobierno, el ABC, ese planteamiento conjunto como partido, creo que no se hizo y creo que fue un error de todos los que estuvimos en la contienda, incluyéndome, por supuesto. Entonces, más bien creo que fue un poco que nos agarró mal parada la elección, pasó lo del metro, por supuesto, estaba plena pandemia, entonces creo que fue una cuestión de esto que dice el fisgón siempre de que le pasa a Morena, que es un partido muy joven, que creció muy rápido. Él le llama a este gigante de dos metros y medio que tiene doce años, entonces de repente estas cosas que con un partido que no está plenamente institucionalizado pueden suceder. Entonces creo que por ahí va, pero también me atrevo a decir que las lecciones del 24 internamente se han tomado con muchísima seriedad y que se está trabajando justamente para que este planteamiento hacia adelante sea muy claro. Pienso, por ejemplo, en una excepción que fue Clara Brugada en Iztapalapa que ganó la reelección. Clara Brugada tuvo su proyecto de alcaldía desde que fue candidata en 2018, lo repitió en 2021, propuso la profundización y la gente votó abrumadoramente por ella y es una de las alcaldesas mejor evaluadas de toda la ciudad porque ha hecho un grandísimo trabajo. Basta darse una vuelta por Iztapalapa para ver lo que ha hecho.